¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos desde el Parque Nacional de la Recife Puerto Morelos. Ya hemos estado aquí en la costa de Quintana Roo antes, atentos a lo que ocurre justamente con este recife, que no es nada más hermoso, sino que es además crucial para el equilibrio medioambiental. Es una barrera que protege, sí, esa costa tan maravillosa, como maravillosa la mujer que se encarga de cuidarlo, que agrupa a muchísimas personas, que los convoca justamente a proteger este recife. Me encanta volver a coincidir contigo, Mari Carmen. Buenos días. Buenos días, Paula. Muchas gracias. Para mí es un placer y invitadísimos siempre a estos labores. Hemos venido en diferentes ocasiones, pero esta vez nos trae justamente el huracán. Ya casi terminaba la temporada de huracanes cuando golpeó Delta. Como huracán tipo 2 bajó su intensidad y sin embargo, lamentablemente, pues a los corales, al arrecife, sí los lastimó de forma importante. Sí, así es. Efectivamente, nuestro parque, que está conformado por 20 kilómetros de largo, 5 kilómetros de ancho y contiene el parche de coral más importante del arrecife mesoamericano, el coral de cuerno de alce, Acrópora palmata. Y básicamente en donde tenemos el parche más grande es donde llegó con más fuerza. Pero anteriormente ya habíamos tenido la tormenta Cristóbal, hace dos meses. Antes del huracán hubo otra tormenta, Delta y Gamma. O sea, es como si te enfermas y no te terminas de recuperar y al final te mandan al ring, pues knockout. Por otro lado, con el cambio climático, el cambio climático es la suma de todos los efectos que hemos tenido como humanos en el planeta. No es algo de otro lado. Nosotros lo provocamos, se suma, se llama cambio climático y entonces tenemos huracanes más seguido, tormentas más seguido y es como si te golpean todo el tiempo. Porque además estos fenómenos de manera natural ayudan a que los arrecifes más fuertes sean los que dominen. Pero cuando ya es tan seguido, estas tormentas, es un estrés entre las aguas negras, la pesca y todo, pues se debilitan, por eso les llegó el síndrome blanco y ahora tenemos este huracán. Mari Carmen, para que todos dimensionen la importancia de este arrecife, ya lo hemos hablado, pero no está de más recordarlo. ¿Por qué es tan importante protegerlo? Bueno, el arrecife nos protege, nos protege de las tormentas, los huracanes y tan solo en el huracán Wilma un investigador de la UNAM puso un aparato y el arrecife detuvo lo equivalente a 24 bombas atómicas. Así de sencillo. El arrecife permite que estén todos los hoteles o propicia que estén todos los hoteles, porque los turistas vienen a ver estas aguas azules y estas playas blancas que son posibles gracias al arrecife. No existiría esta costa hermosa sin el arrecife. El arrecife para no nada más, pues claro, preocuparse y lamentarse, sino van bajo el agua a estar sembrando coral y hacer, bueno, pues todo lo humanamente posible para cuidarlo. Así que vamos a regresar, si te parece, más adelante. ¿Me invitas allá abajo? Vámonos al agua. Bajamos al agua y bueno, pues vemos justamente cómo se encuentra el arrecife, pero sobre todo los trabajos tan importantes que hacen para protegerlo. Ya venimos con más. Gracias Mari Carmen. ¿Tienen información ahí en el estudio? Adelante. Bueno, Pau, regresamos contigo a otros temas. Adelante. Qué bueno que siguen con nosotros. Estamos en la costa de Quintana Roo con Mari Carmen, esta mujer valiente y muy trabajadora que hace esfuerzos junto con todo un grupo de brigadistas y voluntarios para proteger al arrecife mesoamericano en la zona de Puerto Morelos. Mencionábamos al inicio de este espacio que, bueno, pues con el golpe que representó el huracán Delta hubo afectaciones importantes para el arrecife. Seguramente ustedes han visto cuando sí, un huracán golpea, no sé, la vegetación en alguna superficie terrestre y cómo es que los árboles quedan destrozados. Así básicamente le ocurre al coral, Mari Carmen. Lo que acabo de ver, qué tristeza. Está muy lastimado todo el arrecife. Rotos los corales, en fin, que vaya que le pegó el huracán. Claro, pues para este evento sí fue muy fuerte. El arrecife, como te decía, ya venía cargando otros eventos anteriores como el Cristóbal, Delta y ahora la gama, además el síndrome blanco, tenemos que hacer algo. Entonces tenemos un procedimiento y tenemos gente que es lo más importante, ¿no? La voluntad puede con todo. Y así lo hicimos. Son personas, vaya, que donan su tiempo. Sí, sí, de la vida común a pie, prestadores de servicios, días de turistas, biólogos que estudian en la UNAM, gente del Centro Regional de Acuacultura y de Investigación Pesquera. Pero lo más importante es el ánimo y la voluntad de las personas. Eso es indiscutible. Así construimos México. Tenemos lo básico, ¿no? La estructura, los servidores públicos que somos nosotros, que estamos para servir a las personas a través de la conservación de los recursos naturales. Tenemos los donantes, que son los que dieron el dinero para capacitar a este grupo de personas de Natural Conservancy, los especialistas, el CREAP, la UNAM, INAPESCA. Y la gente, la gente que está ávida por hacer algo, por sentirse productiva. Y sobre todo después de este suceso, que a lo mejor algunos, pues, no tienen trabajo, más aún con la pandemia. Dejan todo con el tal de poder rescatar al arrecife. Es de verdad emocionantísimo verlos en acción. Ayúdanos a entender qué es esto que estaban haciendo allá abajo. Veamos que de pronto, bueno, pues los fragmentos que están rotos del coral los van recolectando. Lo primero que hacemos es llegamos, los expertos hacemos una evaluación del lugar, priorizamos. Las colonias que se voltearon sobre esta arena van a morir, entonces esas hay que voltearlas y hay que fijarlas algún sustrato duro. De ahí va... ¿Cómo las fijan? Las fijamos de dos maneras. Uno, con las mismas colonias vivas, lo que haces es como que encontrar lugares sólidos donde la puedas poner y la apuntalas. Es decir, como que haces que todo quede en su perfecto lugar. Si no lo logras así, entonces usa cemento, que además es toda una historia, porque el cemento ya tiene más... Nuestro técnico Eloy, más de seis años estudiando cómo hacer mejor cemento para que no sea toda una sedimentación. Es que es justo lo que digo. O sea, ¿cómo aplicas cemento bajo el agua? Cemento submarino vaya... Sí, claro, porque además es algo ajeno al medio marino, hay que usar lo mínimo posible. Muchas veces te ayudas también de cuerditas, de cinchos plásticos. Vamos perfeccionando la técnica cada día. Y todavía necesitamos más conocimiento, más investigación y más especialidad de la gente. Pero voluntad no les falta y la verdad que es muy inspirador. No, esta historia es increíble, Paula, porque hicimos el grupo y dijimos, a ver, ¿quién puede? Y todos levantamos la mano. Y de repente, oigan, que nos regalan las tortas del día una señora que está agradecidísima con Puerto Morelos porque le ha dado mucho, que la tienda de tanques hace el descuento, que el grupo estadounidenses quieren donar dinero para que compremos más cemento. Entonces, la verdad es que se volteó. Así estamos construyendo el arrecife. Con el apoyo de toda la comunidad. Y de muchas mujeres, además. Ah, eso te iba a decir. Fíjate que en la conservación somos, en la gran mayoría mujeres, y en la restauración más. Y sí te puedo decir que el proyecto liderado de Corales, hay muchas mujeres, pero bienvenidos los hombres, como siempre. Por supuesto. Pues gracias siempre, Mari Carmen. De verdad que felicidades por este trabajo. Y una felicitación que te pido a la extensiva, a todos los brigadistas, a todos los que ponen nuestro trabajo en esto. No, para mí es un orgullo pertenecer a las brigadas de Puerto Morelos. Gracias, de verdad. A ti. Regresamos. Regresamos, allá tienen más. Nos vamos, Pau. Buen día. Buen día. Hemos estado varias veces. Es un cementerio. Es un verdadero cementerio. Entonces, por eso estoy triste. Estoy triste porque la madre naturaleza nos está dando ya muchas señales de que está herida, de que está enferma, de que ya no sabe qué hacer. Entonces, estamos utilizando el planeta como si fuera una bolsa de papitas, o sea, como si fuera desechable. Estamos sacándolo de adentro, le hacemos bola y lo tiramos. Y a mí lo que me preocupa de esto es que no hay otro planeta. Este planeta es nuestra única casa. O sea, no nos podemos ir a Marte, no nos podemos ir a la Luna. O sea, no es como si tú vives en una casa en, no sé, en Monterrey y se te acabó el agua y te mueves a otro lado donde hay agua. Acabar con este planeta es extinguirnos como especie. Es que eso a mucha gente creo que no lo ha entendido. Y ahorita, desgraciadamente, ya la naturaleza nos está diciendo que ya no puede más. Además, es importante, vaya, que no es un huracán que envió la naturaleza y ya hay una intervención humana que genera un aumento en las temperaturas y una serie de factores que hacen que los fenómenos meteorológicos sean cada vez más fuertes y que haya este estrés acumulado. En este caso, pues, en el arresiste, pero es por la intervención humana y por eso sí podemos hacer una diferencia. Y es lo que me trae aquí. Sí, qué bueno. Pues, qué bueno. Estamos aquí para servirte y ojalá y podamos empezar a hacer un cambio. Gracias, Armando. Un placer. Armando Gas, gracias a Yair Jiménez en la cámara, las cámaras, y gracias a ustedes por acompañarnos. Buenos días.